Según un reciente estudio del Banco Mundial, Nicaragua sería el único país de la región centroamericana que continuaría registrando cifras negativas a lo largo de este 2021, contrario a lo que ocurre con los vecinos del Istmo. El caso de Nicaragua estima una contracción en 2021 de 0.9%. En este sentido, sería entonces el cuarto año consecutivo que estaría atravesando Nicaragua con recesión. Las expectativas de crecimiento por parte del Banco Mundial también arrojan que en 2020 el acumulado tendría una contracción del 6%. Esto se contrasta con las previsiones de crecimiento de la Cepal, que estima una contracción acumulada en 2020 de 4% y una recuperación moderada de 1.5% en 2021. Sin embargo, contra todo pronóstico, el tema de la recuperación económica es un tema bastante incierto. Así como de incierto va a ser el comportamiento de la actividad económica en 2021. Recordemos que al ser un año electoral hay mucha incertidumbre en el éter político, en el éter económico y en la medida en que nos vayamos acercando al último trimestre, mucho más cercano a las elecciones, la incertidumbre va a aumentar. Y esta, por supuesto, en tanto el tema político no esté solucionado, la actividad económica va a estar supeditada a este comportamiento. La incertidumbre y la confianza, recuperar la confianza en este sentido, viene siendo el principal reto para recuperar la senda de crecimiento económico de Nicaragua. 2021 entonces sería el cuarto año consecutivo de recesión económica. El reto de las autoridades, según el economista, es superar la desconfianza e incertidumbre que tienen los inversionistas sobre la institucionalidad en nuestra nación. Hay variables que todavía no se han recuperado, como vienen siendo la cartera de crédito o como la inversión extranjera directa. Recordemos que estas variables, en cierto sentido, dependen de la imagen país que se logre manifestar. Los flujos de inversión extranjera directa dependen de que haya confianza, de que haya estabilidad económica, de que haya certidumbre en el desempeño, en el funcionamiento de la economía. ¿Por qué? Porque los inversionistas, en este sentido, van a buscar o van a direccionar su capital hacia países donde haya mucha certidumbre. Los flujos de inversión extranjera directa representan una potencial fuente de crecimiento económico y de recuperación de la senda, porque generalmente están acompañados de proyectos hacia el mercado laboral que ofrecen trabajos mejor cualificados y hay mayor remuneración. Esto otorgaría un plus de confianza al mercado laboral, un plus de recuperación al mercado laboral que ha venido sufriendo los estragos de esta recesión económica acumulada que hemos tenido en los últimos años. Marcos Medina, Noticias 12.